¿Sabéis lo que va a pasar si dolarizamos? Los salarios reales, es decir, el poder de compra y los salarios va a subir como pedo de uso. Nah, nah. ¿Como pedo de uso? ¿Cómo es eso? Un chanta, mi ley. Todo lo contrario a lo que está diciendo. Si llegara a haber una dolarización, los salarios caerían por el piso. Eso implicaría una mega devaluación y también perjudicaría a los jubilados, a los trabajadores, trabajadoras. Es decir, todo lo contrario a lo que está diciendo. Un verdadero chanta. Te quedas sin inflación. Fíjate cuáles son los países que menos inflación tienen en Sudamérica o en América Latina. Panamá y Ecuador, los que están dolarizados. Fíjate el caso de Hong Kong. Durante la pandemia tuvo una inflación. En esos países se vive medio para el horto. Pero es que el punto es... A ver, el punto es, si vos tenés un problema... ¿Cuánto cobra un tipo de dólares en esos lugares que vos decidís? Bueno, a ver, pero no es... No importa, digamos, cuánto ganan. No importa cuánto ganan para mi ley. Por eso demuestra que es completamente falso que va a aumentar el salario con la dolarización, que esto significaría una mejora porque en realidad, ya lo vimos, en Ecuador hubo movilizaciones fuertísimas contra el Fondo Monetario Internacional. La dolarización trajo enormes traumas a la población y también en El Salvador, donde la gente vive en realidad de los dólares que le envía a su familia que vive en Estados Unidos. Un país mucho más vulnerable, mucho más dependiente. En Argentina lo vivimos en una dolarización a medias, en el 1 a 1 con Menem y Cavallo, en los 90. También destrucción del aparato productivo, miles de despidos. Por eso esto que está diciendo mi ley realmente es una demagogia y algo completamente trucho. En primer lugar, aumentando el salario mínimo para que ninguna trabajadora, ningún trabajador esté por debajo del límite de la pobreza. Y de manera automática se tiene que indexar, se tiene que actualizar en función de la inflación mes a mes, porque si no, estos aumentos que negocian los dirigentes sindicales traidores se te consumen rápidamente. Después, nosotros por supuesto creemos que tiene que haber una moneda fuerte. Para eso necesitamos reorganizar la economía sobre nuevas bases. No en función de los fugadores seriales, no en función de las grandes multinacionales, de los que saquean nuestros recursos, sino de las necesidades de las mayorías populares. De esa manera podríamos generar empleo genuino, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reduciendo la jornada laboral como lo planteamos en la campaña electoral. Por supuesto con un salario que alcance para todas las trabajadoras y trabajadores. Es alguna de las medidas que habría que tomar, que nosotros planteamos, completamente opuestas a lo que nos dicen los chantas liberales de mi ley.